¡Mam! ¡Me das tantita agua! ¡Gracias! Ahí estoy entre Sonic, Pac-Man, Wario... ¡Ay! Muy bonito presumiendo ¿Qué tal chicos? ¡Séan todos bienvenidos a la Rota 20! Y seguimos con el presumido Ok, chicos, bienvenidos a esta nueva ronda de Mario Kart 8 Online La ronda número 20 Y pues, lamentablemente no tenemos a la Yena muy mal Muy mal, muy mal No tenemos la Yena muy sala No tenemos la Yena muy sala La frase del día de hoy ¡Oh! Se le ha alguien Ok, hola, Haku ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok, como sea Entonces, ya está en la ronda número 20 Así que llevamos 20 rondas ¿Se las pueden creer? O sea, ahora... Ahora piénsenlo En cada ronda hacemos dos videos Hacemos una parte 1 y parte 2 Son 20 rondas O sea, que llevamos 40 videos de Mario Kart 8 ¡Aaah! 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 Ok Ok, pues vamos a comenzar de nuevo con esta carrerita hermosa Vamos a empezar Y como ya les había mencionado anteriormente Son carreras en 200cc Y como le decían... Y como le decían... Y Zain Brit Que es hombre Y a Nectar Que está ahí Ok Entonces, objetos potentes Sin CPU Todos los vehículos Espera, 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 espera Hace mucho que no hago esto Hace mucho que no hago esto Pero quiero volverlo a hacer Por favor, acompáñenme en la ola de yuppies, por favor Por favor, hermanos Somos... Es la ronda número 20 Hagamos un yuppie, por favor Gracias, Brit Gracias, Haku Gracias, Mextar El aguafiestas de chino Que se vaya para su casa bonito ya Bueno, ya Chao Ok, ya Muchas gracias para los que me acompañaron en la ola de yuppies Oye Yo no puedo hacer yuppies Lo tengo en inglés Pero acá aparece en español ¡Vamos a empezar! Carrera 200cc Sin equipos Todos los objetos Sin CPU Todos los vehículos Y vamos a barbar Digo, vamos a la carrera Ok Vamos con... Eh... Eh... ¿Cuál estaría buena? ¿Quién está buena? Nadie te escucho yo creo Pero bueno, ya Eh... Circuito Mario Mario Bueno, ya Vamos a empezar Que sorpresa Que sorpresa Chin no escoge aleatorio Que sorpresa ¡Ah! ¡Se le imprita! Que ahorita me le voy a empezar Que no me gusta elegir etapa No sé Saludos para Sebas Sebas Nexstar Breed Eh... Gummercio Isaín Chino Y Haku Gummercindo Primera carrera Laguito ¿Cómo has estado amigo? Ah bueno ya Tres Dos ¡Una! Son hijo tackle ... Mira que cagüe la Rosalina ¿Qué? ¿Estoy eligiendo a Rosalina? ¡Me ganó mi like! ¡Me ganó mi like! ¡Ay, espérate! ¡No freno! ¡Mira! ¡Mira el traje de Haku! ¿El traje de Haku? ¡Se ganó un like! ¡Se ganó un like! ¡Ah! A ver, espérense. No podemos ver el traje de Haku porque me estoy... Me está yendo muy mal. Hace la actitud me estaba yendo muy bien, ¿eh? ¡Es demasiado kawaii! ¡Ah! ¡Ay, Dios, perdón! ¡Vamos! ¡Pésale, Mimi! ¡Le aceleras y me bajo y te doy la putiza de tu vida, eh! ¡Ah! ¡No! ¡No, no me gusta! ¡No, en el plátano! ¡Eh! ¡Me empujó al plátano, el Nextar! ¿Qué? ¡No, que me empujaron al plátano! ¡Uh! ¡Es hora del hongo dorado! ¡Hermanos, recen por el hongo dorado! ¡Oh! ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Ah! ¡Pero no te hagas esto, coño! ¡Pero quítate de ahí! ¡Pobre! ¡Ah! 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 ¡Qué yo pa! ¡Dale! ¡Hasta que el Capi puede! ¡El Capi puede! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Ay, rayos! ¡Odio esto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué fey! ¡El peor fey! ¡No! ¡La cagué! Sí La cagué Sí Qué raro, me va mal Permiso, voy a tomar tantito jugo ¿Sabes? Tengo ganas de jugar La Senda Arcoíris de 64 Pero la Senda Arcoíris Es hasta el final Pero yo quiero Pero es hasta el final No Son dos partes Si cae esa pista en serio Me voy a enojar Si cae esa pista en serio Me voy a enojar Oh, qué bueno hermano Qué buena Ahora sí me están tocando Todas las pistas hermosas Pistas Pistas hermosas Espérate, a ver Allá veo un poquito de disfraz Oh, sí está bonito ahí Qué padre Me gustó, me gustó Creo que Chino se ha enamorado No, no, no No como tú Con Prince Ah, me parece Ah, ok Ok Dale, come on Dale, come on Pa, para, pa Cuidado con la estación de Wario Pa, para, pa Ah Cuidado Cuidado Saben Después de haber visto Los trailers Oh, allá va Haku Hola Haku ¿Dónde está? ¿Cómo se llama este tipo? Ay Dios, ya se me fue Chicos, no importa Un spoiler Vamos a hacer una colaboración con Don Y un video No sabemos cuándo Pero sí va a pasar eso Así que Vamos a ver Va a ser Va a ser Va a ser Y de qué va a ser De qué va a ser Pues de sorpresa Para qué contarle Que se quede con el plan Bueno Entonces Uy, casi te mato Me pega Ah, te pegué Ah, bueno Victory Pasa Te pegaron 3 de 4 veces No No, 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 Haku ¿Crees que porque tiene traje kawaii Mereces ir en primero? No No Honguito No Pasa un ladito de Honguito Quítate Deja la que gane Oh, alguien levantó un cámara Tornada de un hilo Cuidado, Slime Por favor No ¿Qué? ¿Y si Haku es hombre? Oh, turururul Trampa Oye, no, espérate ¿Haku? Ahora que recuerdo Haku Sí, Haku es hombre Haku es el compañero de Sabusa Entonces Si es hombre Te vieron la cara Ya sabemos que Tony Tiene suscriptores travestis Eh Que no te quieres convertir En uno de ellos Ve abandonando el canal Nah, mentira Quédense Ya Aquí el discriminador es chino Yo estoy aceptando Todo tipo de personas Abrimos un teletón El teletón El que admite A todo el mundo No, no, ya no vamos a cantar nada No vamos a cantar ni hueá Ah ¿Saben? Odio mucho tierra de queso Odio mucho tierra de queso A ver, voy a ir por tierra de queso A ver si esto me sale ¿Eh? Activa el micrófono No me caigo, verdad Está activado desde hace mucho De toda la carrera ¿Vean chicos que me están oyendo todos? ¿Qué tal tú estás diciendo? Ay no Además mira El chino está pegadito a Haku Porque no se le despega Oye, no se le despega Tercera carrera Oye Lakitu ¿Cómo has estado? Mira no toco mi pista ¿Cómo la ves? Tres Dos Uno Me tronaron la moto Me tronó la moto Ah 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 por cierto Cuéntales a todos El chiste que te sabías De De mi ¿De ti? Si, el que decía Que le dijo un Tony A otro Tony Ay no me acuerdo No, mira ¿Para qué ando inventando Puro chiste Que se le olvida todo? Ah Pero cuando uno quiere No, no se acuerda No se acuerda No Ah Oh No No Ah Oh No Ah El epic fail Más feo ¿Qué te pasó? Aventé un caparazón Chocó la torre Y me dio a mi El aplauso No, el aplauso no Pepe Haku Por favor Te podrías quitar De mi camino Porque traigo una estrella Para 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 Es que es lo que mantiene La magia Por eso no se debe hacer Rondas tan seguido Aventé un caparazón Ah, no Hago Hago Toda la semana No 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 Claro Si no es una cosa Es la otra Si no era la estrella Iba a ser el rayo Tundercats Tunder Tunder Tundercats Actívense Ah, no, no, no Así no va ¿Verdad? Onda vital Onda vital La de Pitufina Vamos Segundo Es hora de mielca, señores Bueno, quinto No está nada mal Se teletransporto Ey, mirenlo En el mapa En el mapa Chino y Haku No se despe... Y ahí en la dieta Tampoco Haku y Chino Es real Confirmado Haku y Chino Hashtag Haku y Chino Hashtag Haku y Chino Confirmed Ok Ahora sí, chicos Ahora sí Es la hora De las sendas arcoiris Es la hora De sendas arcoiris Nadie te pesco Nadie te pesco Haku y Chino Ok Que buena manera de empezar Esta ronda Voy por tantito jugo Espérenme Tengo que tener jugo Porque si no los gritos Luego me hacen daño A la garganta Y luego dicen En 3, 2, 1 Y vámonos Ya Guariz no Ahorita vamos a escuchar Ahorita vamos a estar escuchando Tururu Permiso Y Zain Ay Rayos Todos tenemos una fe en esta ronda como Briss y yo Haku Eeeh, bueno Muy bien, segunda vuelta Vamos, 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 ítem Estoy jugando de lo peor Siendo que esta es una de las pistas que yo elegí Muy bien Tú y Haku, ¿eh? No excluyes a Haku ¿Qué? No, cállate ¡No! Rayos No, uy Uy, Zayn me tuvo compasión, gracias Eeeh, ahí me lima que en fly No, no, no vueles, no vueles, mejor no Mejor no vueles Uy Mira, 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 mira Giro, salto, muy bien, saltito ¡No! ¿What? ¡No! Vamos El karma existe, chicos No, pero no me dejes en la curva ¿Viste? ¿Viste el karma existe? Es como que salto ¡No, espérate, no te falles! ¡Noooo! Buena, gane Quinto, bueno Llegar sexto ¿Qué más da? Llegar sexto no es malo Oye Oye, eso ya Ya, pues llega en quinto Yo todo Y... Chino, ¿te arrebataron? No, te arrebataron Te arrebataron No Bueno Bueno Qué raro No gané Qué raro Qué lástima, bueno Por lo menos no quede tan mal No quede tan feo No quede nada feo ¿Cuánto tiempo? Llevamos 15 minutos grabando No quede tan feo No quede tan feo Logo Chino Chino Hipiser Bechino su naturally